que él vende muchos productos, tú no quieres hacer nada, llámate a Barbie erótica, Ana Barbie, que te va a vender productos eróticos para que tú los revendas, y aquí la gente por comprar, aquí le dicen a un hombre, de esos que están medio flojos, mira hay un producto que es lo último y se tiran del balcón para ir a comprar, realmente, entonces tú no estás haciendo nada porque tú no quieres, si hay muchas formas realmente, a esos hombres, a ti que está en el mueble, que ahora te interesa, porque escuchaste lo que dijo la última televidente, hasta el momento todavía más tienes una sola palabra, sí mi amor, tú que nada más es sí mi amor, presta atención a esta vaina, Buenas tardes, saludos, gente red, y seguimos con el tema, que derecho tiene un hombre que no hace nada en su casa, que no aporta, que no compra, que no, no paga al uno o nada, que cuál es el derecho que tiene ese hombre, saludos, buenas Oh, saludos, buenos días, un elemento así, tiene derecho a muchas cosas, ya que no trabaja, él tiene derecho a lavar toda la ropa de la casa, a fregar, a trapear, y limpiar en general, y limpieza en general, es el único derecho que él tiene en la casa, haciendo esa limpieza hasta que consiga un trabajo, y asuma su responsabilidad Me gusta eso, gracias por tu llamada, estoy de acuerdo, pero tampoco hacen eso, sí, no, 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 sí, porque otra vaina, porque si usted no está haciendo nada, lave la ropa, otra vaina, que tienen el machismo, limpia el baño, tienen el machismo aquí, miércoles, Dios mío, esa vaina me incomoda, la suerte, la suerte, que el director de cámara no está aquí, esa vaina a mí me incomoda, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, porque si es verdad que se nos resuelve, no es un mantenido, no, pero cuando me la hace oficio, ah, bueno, tal vez lava la ropa interior de la mujer, lava lo interior de la mujer, la lava lo interior de la mujer, Yo sí sé que el director central de todo esto, ese sí lava la ropa interior de la mujer, ok, claro, pero yo, sí, él se lava la ropa interior de la mujer, pero por lo menos, es el que estoy hablando, es el que estoy hablando, el que estoy hablando,ole, el que lava la vaina, sí, 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 ah, bueno ese que yo te veo la suyon limpia, para que esté claro, voy a, no, no me cambie el tema, no me metas ese, acá es el tema, no, no me metas esa, acá es el tema, no, un saludo buenas a su orden bueno el hombre cuando no trabaja no hace nada que nada más va a ser dentro de la casa y la mujer trabaja bueno el derecho de limpiar la casa guardar todo arreglado limpiecito, ponerse a cocinar o guardarle la cena a la mujer cuando llegue en la noche eso es el derecho de hasta que consiga trabajo, eso es que el hombre tiene que hacer la casa, no quedarse acotado sin hacer nada si la mujer tiene un hombre así que el hombre no hace nada en la casa que lo bote, para afuera para la calle, guarda la casa limpia cocina o te va, o te va a trabajar